Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos a partir del punto 2054, donde nos habíamos quedado. Estamos en la introducción de los diez mandamientos de la ley de Dios. Antes de comenzar el Catecismo, uno por uno, desgranándolos y especificándolos, hace primeramente una introducción sobre el decálogo, lo que es el decálogo, y de qué manera está recogido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí nos encontramos. Habíamos dedicado ya un primer programa, en el que el Catecismo especialmente se sirve de ese pasaje del joven rico que se presenta delante del Señor, y el Señor le habla de los mandamientos. Y ahora damos un paso más a partir del punto 2054. Dice así. Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia, que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, No matarás, pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Me fijo primeramente en la primera frase. Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Aquí hay una referencia en el Catecismo a esa distinción que a veces hacemos entre letra y Espíritu. El Espíritu y la letra. Y es muy importante entender esta distinción y al mismo tiempo conjugarla y no disociar la letra y el Espíritu. Aquí lo que quieren decir es que Jesús recogió la letra de los diez mandamientos que venían del Antiguo Testamento. Jesús no rechazó. Todo lo contrario, como vimos en el pasaje del joven rico, Jesús le recordó al joven rico los diez mandamientos, o sea, lo que estaba escrito en la tabla, la letra. Se le recordó. Pero al mismo tiempo Jesús la llena de un nuevo Espíritu. Cumple la letra del Antiguo Testamento, pero la llena de un Espíritu nuevo. Una reflexión sobre este tema de la letra y el Espíritu. Porque a veces podemos caer en dos riesgos de signo opuesto. Uno es pretender que con cumplir la letra ya estamos siendo fieles a Dios. O sea, siempre ha sido un riesgo, ¿no? Siempre ha sido un riesgo de todos los tiempos. El de quien, pretendiendo que yo ya cumplo, yo ya cumplo, yo ya cumplo, pues pensar que con cumplir la letra ya hemos cumplido el Espíritu. Siempre ha existido en el hombre un riesgo de quedarse en la letra y, vamos, me refiero a la letra en lo que se refiere a la Sagrada Escritura, a los preceptos religiosos, a las costumbres, a los ritos religiosos, quedarse en la letra sin vivir el Espíritu. Y también existe el riesgo contrario. El de pretender vivir el Espíritu sin cumplir la letra. También este riesgo existe. Esto también lo hemos visto mucho. Por ejemplo, una pequeña digresión, pequeños cursos, como se dice, ¿no? ¿Con cuánta frecuencia hemos visto? Pues a la hora de acercarse al Concilio Vaticano II, y muchas personas te dicen, bueno, lo importante no son los documentos, no es la letra del Concilio Vaticano II, lo importante es el Espíritu, el Espíritu conciliar, el Espíritu de la renovación que allí se vivió, no tanto la letra. No, mire usted, no nos engañemos. Usted está invocando el Espíritu desligado de la letra para manipular lo que dijo el Concilio y adaptarlo a su ideología. Vamos a ser serios. Yo no puedo invocar el Espíritu que no se plasma en los documentos que quedaron escritos, porque eso es subjetivo a tope, claro. Eso es hacer, pretender interpretar tú qué se quiso decir. No, no, vamos a ver. No existe un Espíritu desligado de la letra, de lo que allí se dijo. Porque casi todo ese Espíritu eres tú mismo. Es tu interpretación, es tu ideología. Bien, luego hay dos riesgos, siempre he existido dos riesgos. El de pretender que el mero cumplimiento literalista de la letra nos justifica delante de Dios y el de pretender vivir un Espíritu desligado de la letra. Pues ni una cosa ni otra son ciertas, ¿no? O sea, el Señor nos viene a descubrir que Él ha venido a cumplir la letra, pero a darle, a darle, a llenarla, a planificarla con un Espíritu, cumpliendo la letra al mismo tiempo. Este es un equilibrio importante. Porque después en la vida misma, en nuestra vida misma, también se dan estos dos acentos. No me refiero ahora únicamente ya a la interpretación de la revelación del Antiguo Testamento. En nuestra misma vida, hay personas que son muy, digamos, literalistas, muy literalistas, en el sentido que son de cumplir la letra en la vida diaria, pues de cumplir, de sí, de ser, de que no fallan en un, en un detalle, tendrán todo, todo a punto, todo lo que más o menos se espera de ellas. Literalmente todo lo tienen hecho, hacen esto, hacen lo otro, no fallan en un, en cualquier cosa que se les ha pedido. En la letra, las letras son intachables, ¿no? Pero les falta el Espíritu, les falta el amor, les falta el Espíritu servicial. Y ojo, eso puede existir en nuestra vida. Hay personas que son muy dadas, ¿no? A poner como objetivo de su vida el cumplimiento literal de una serie de quehaceres. Y si se salen de ahí, pues parece que hasta se sienten absolutamente inseguras, ¿no? Porque les parece que la realización de su vida consiste en cumplir toda una serie de objetivos que se habían trazado y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿no? Son igual máquinas de cumplimiento, máquinas de cumplimiento. Pero les falta un Espíritu de amor, de entrega, de servicialidad, eso puede ocurrir. Y existen también las personas contrarias, que suelen tener un talante mucho más desordenado, mucho más desordenado, que le quitan importancia a la concreción, le quitan importancia a la letra. Le dicen, lo importante es el Espíritu, lo importante es que haya buena voluntad, lo importante es que haya Espíritu de entrega, sí, 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 bueno, muy bien, de acuerdo, pero esa buena voluntad, Espíritu de entrega, etc., ¿en qué se traduce en concreto? No se traduce también en una entrega ordenada, en un Espíritu, o sea, no se traduce en obras concretas, qué peligroso, ¿no? Es decir, los dos, las dos sensibilidades, la de la letra y la del Espíritu, están llamadas a integrarse y a complementarse. La letra y el Espíritu. Y el Señor las integró plenamente. También hay otra supuesta o pretendida no dicotomía o que también tenemos que superarla e integrarla, que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sabemos perfectamente que el Nuevo Testamento es cumplimiento de la plenitud del Antiguo Testamento, le supera, lo cumple, lleva su plenitud y al mismo tiempo lo supera. Y también aquí debe haber una correcta interpretación y equilibrio. Hoy en día vemos, por una parte, pues algunas sectas, por ejemplo, que subrayan textos del Antiguo Testamento y vamos, y pretenden no casi darle a ciertos textos del Antiguo Testamento, pretenden darles un grado de centralidad que casi interpretan el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Esto es bastante típico de algunas sectas, que te vienen, te sacan un texto del Levítico y te dicen, mira, porque aquí dice no sé cuántos y aquí dice no sé qué de la sangre y entonces no está permitido no sé qué. Oiga, mire, usted no me interprete de la Biblia y no me interprete el Nuevo Testamento desde el Antiguo, porque Jesús, Jesús es la plenitud de la revelación y es Jesús el que el sentido de impureza, de puro y impuro del Antiguo Testamento, Él fue el que iluminó y derogó, derogó muchísimas prescripciones del Levítico. Si os ha dicho que todo, que se os ha dicho que estos alimentos son puros y impuros, pero yo os digo que es lo que sale del corazón lo que hace impuro al hombre, no es lo que entra por la boca y el Señor está modificando y está purificando y está llevando a plenitud el Antiguo Testamento. Luego sería absurdo como a veces ocurre en algunas sectas que te saquen algún texto del Antiguo Testamento pretendiendo desde él entender a Jesucristo. No, no, es al revés. Es desde Jesucristo como hay que entender el Antiguo Testamento. Por lo tanto, existe el riesgo ese. Pero también existe el riesgo contrario. El riesgo contrario es decir que uno interpreta el Nuevo Testamento en base al Espíritu de Jesucristo sin entender y sin haber también conocido el Antiguo Testamento y toda la revelación que Yahvé tuvo con Israel y es que si uno desconoce pues esa progresión de la revelación en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento difícilmente lo va a entender bien. Difícilmente lo va a entender bien. Tendrá unas carencias muy grandes en su comprensión de la palabra de Jesucristo. Bien, en resumen, que hay que integrar la letra y el Espíritu y hay que integrar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, en Jesucristo vemos esa integración plena. Jesús es el Espíritu de la letra y al mismo tiempo también Él es la letra del Espíritu. Y Jesús es la plenitud del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo que es el Nuevo Testamento expresado y hecho persona y es la buena noticia, es el Evangelio. Bien, ese es el equilibrio del que parte, este punto dos mil cincuenta y cuatro del Catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 Continuamos en esta explicación hoy del punto dos mil cincuenta y cuatro del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús, por una parte, dio cumplimiento a los diez mandamientos, dio cumplimiento a aquello que había sido revelado por Yahvé al pueblo de Israel en el monte Sinaí y al mismo tiempo que dio cumplimiento Jesús también sobrepasó la interpretación meramente literalista que hacían de ello los fariseos, escribas y desarrolló todas las exigencias. Esto es un poco lo que en este punto se nos dice. Dio cumplimiento pero con el espíritu con el que iluminó la letra de la ley sobrepasó la comprensión que hacían escribas y fariseos y desarrolló todas las exigencias. Vamos a ver esto expresado. Principalmente en el capítulo 5 de San Mateo lo tenemos bien recogido a partir del versículo 17. Primero dio cumplimiento. Dice No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así se lo enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe ese será grande en el reino de los cielos. Bueno, pues está claro. Es decir, en este primer párrafo de este capítulo 5 de San Mateo Jesús subraya la fidelidad al cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Él ha venido a dar cumplimiento. Uno no puede nunca escudarse en Jesús para justificar su transgresión. No, Jesús ha venido a dar pleno cumplimiento. Incluso, no de lo sustancial, no de lo fundamental, no, no, sino incluso dice Él hasta de lo pequeño. Aquel que traspase uno de los mandamientos más pequeños y así lo transmite será el más pequeño ante Dios. Jesús quiere por lo tanto fidelidad hasta en lo pequeño. No quiere únicamente en lo fundamental y lo esencial, no, no, hasta en lo pequeño. Insiste Jesús aquí que la ley de Dios no cabe hacer de ella una especie de consenso. Bueno, pues vamos a ver del decálogo, vamos a extraer lo importante, lo que no es importante, dejémoslo a un lado. No, no, es imposible de ese decálogo que es un conjunto, que es una unidad, el pretender decir bueno, pues quitemos de los diez, vamos a quitar dos o tres, no, 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 como veis aquí Jesús dice en su integridad, él ha venido a dar cumplimiento en su integridad, cosa importante esta, porque también forma un poco parte de nuestra cultura pues el quitar importancia a la integridad, bueno, con que vivas lo sustancial, aunque falles en estas tres o cuatro cosas, no pasa nada, no, no, Jesús habla de la integridad y de la fidelidad a la plenitud de la ley. Bueno, pues este es un primer aspecto, Jesús subraya la importancia de la fidelidad, de la fidelidad y que no existe otro camino para la fidelidad que el cumplimiento íntegro. Ha subrayado esto con fuerza en primer momento, Jesús no ha venido a abolir, no cabe recurrir a Jesús para justificar un pretendido espíritu cristiano que a uno le esté dispensando del cumplimiento de la ley de la ley íntegra. No cabe recurrir a ese espíritu. Quien haga tal cosa está manipulando el supuesto espíritu evangélico. Bueno, dicho esto, se da un paso más. Primero cumplimiento, pero después se explica cómo el espíritu de Jesucristo sobrepasa sobrepasa a la ley del Antiguo Testamento. Porque os digo, continúo ahora, a partir del versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Anda, pero si los escribas y fariseos también ellos tenían los diez mandamientos y los cumplían, ¿no? Entonces, cómo dice aquí Jesús que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos no entraremos en el reino de los cielos. Pues porque Jesús insiste que no basta con cumplir la letra, sino que además de cumplir la letra hay que hacerla con el espíritu nuevo, con ese espíritu que ha venido a infundir y ha venido a iluminar la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, habéis oído que se dijo a los entepasados, no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín y el que le llame renegado será reo en la guena del fuego. Y continúa así, ¿no? Es decir, Jesús insiste en, habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón, etcétera, etcétera. Él va insistiendo, por lo tanto, en la importancia de que ese cumplimiento del decálogo del Antiguo Testamento tiene que estar hecho con un espíritu, con el espíritu nuevo. Ese espíritu que es el espíritu de la caridad, el espíritu del amor. En el fondo es un espíritu, vamos a tener ocasión también de verlo, un espíritu que es el del amor al bien y a la caridad. No es meramente el evitar la transgresión o el pecado, sino que es ser capaz de cumplir, vivir el mandamiento con el espíritu del amor a la verdad y el amor al bien. Porque es cierto que un mandamiento puede ser vivido de dos maneras, meramente como una evitación de una transgresión o puede ser también vivido como algo que me preserva y que me garantiza y que me posibilita al que yo busque el bien y busque la verdad. Este es el segundo, este segundo es el auténtico espíritu con el que el Señor quiere que vivamos el decálogo, la ley de Moisés entregada en el monte Sinaí. Este es el espíritu de los mandamientos. De ahí, por lo tanto, que nosotros estamos llamados a enamorarnos del ideal de Jesucristo. solamente así se puede vivir el decálogo por otra parte, estando enamorado del ideal de Jesucristo, no haciendo de nuestra vida pues un mero esfuerzo para no caer en determinadas prescripciones, para no violar determinadas prescripciones. Por ese camino meramente de una letra sin espíritu no seguiremos a Jesucristo. Y fijaros qué afirmación tan fuerte porque si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos que ellos se limitaban al cumplimiento de las prescripciones pero que no amaban y por lo tanto no están justificados y puede ser que alguien pueda llegar a cumplir prescripciones incluso todas en un momento determinado sin amor y sin por lo tanto quedar justificado. Este es por lo tanto un aviso importantísimo que nos refiere el Señor. Dice aquí el catecismo que él cuando nos predica que ese espíritu con el que tiene que ser vivido el decálogo del Antiguo Testamento sobrepasa sobrepasa por una parte la justicia de escribas y fariseos y en segundo lugar también sobrepasa la justicia de los paganos. Pone aquí dos ejemplos. La justicia de escribas y fariseos lo dice en Mateo 5.20 esto que hemos leído ahora mismo porque yo os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Y luego la de los paganos dice en Mateo 5.46.47 dice porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no si no saludáis más que a vuestros hermanos ¿qué hacéis de particular? No hacen también eso los gentiles los gentiles bueno aquí está por lo tanto diciendo la la vivencia de de la ley para un cristiano tiene que sobrepasar por una parte dice a escribas y fariseos y por otra parte dice a los paganos a los gentiles escribas y fariseos escribas y fariseos cifraban la justificación y esto es lo que el Señor en muchos pasajes del Evangelio les acusa y les echan cara escribas y fariseos cifraban la justificación hacían entenderla como en el cumplimiento de las prescripciones entendían ellos el cumplimiento de la ley como fuente de justificación y el Señor les insiste el cumplimiento por el cumplimiento sin el amor como causa formal como motor no justifica al hombre aquí por lo tanto pues el como el Señor está diciendo la letra sin el espíritu mata la letra por la letra no justifica al hombre esto es lo que Jesús dice a los escribas y fariseos mientras tanto mientras que los paganos tenían una comprensión de la ley pues de estilo meramente utilitarista o practicista aquí cuando dice porque si hago únicamente bien a los que me van a hacer bien que mérito tengo eso también lo hacen los publicanos y los y los gentiles y los paganos no hace falta ser creyente para hacer el bien allí donde voy a ser recompensado no 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 hago nada para lo cual no fuese necesaria la gracia de Dios eso es meramente natural el hecho de que yo haga bien aquel que también me va a hacer bien eso no para eso no se necesita la gracia de Cristo eso en el fondo es un cálculo de utilidad es un cálculo de rentabilidad y esto era propio de los paganos así como era propio de los escribas y fariseos una concepción del cumplimiento de todas las prescripciones del antiguo testamento y entendían que en ese en esa tarifación tarifaban de que formas uno cumplía reglamentos de primera reglamentos de segunda y todo eso estaba tarifado en el mundo farisaico bien Jesús desenmascara tal concepción literalista y dice que no justifica y a los paganos les dice esto otro les dice si tú entiendes y si tú esto sería más dirigido a nuestros tiempos esto segundo entiendo yo si tú entiendes tu vida moral tu vida ética únicamente como un hacer bien en la medida en que también eso te resulte rentable en la medida en que eso también te ponga a bien con los demás y por lo tanto es algo utilitarista eso eso no te justifica con eso tú no te haces justo con eso tú ante Dios sencillamente no has hecho más que buscarte a ti mismo hacer un bien que te resulta rentable pero tú no has amado al bien por el bien sino que en todo caso te has adherido al bien por tu conveniencia que es distinto y Jesús denuncia también esa forma minimalista de hacer el bien en la medida en que me sea rentable rechaza por lo tanto esa vivencia farisaica o esa concepción farisaica y rechaza por lo tanto también esa concepción gentil o pagana de hacer el bien únicamente el que me lo hace a mí y él extrae muchas más consecuencias él desarrolló las exigencias del antiguo testamento entendió que había que vivirlas conforme al espíritu y por eso en este capítulo quinto de San Mateo Jesús se va va a él poco a poco desarrollando desarrollando la ley por ejemplo cuando él dice si os ha dicho no matarás pero alguien también puede estar pecando en su corazón por el odio que tiene o es que acaso crees que alguien que ha vivido toda su vida odiando aunque no haya tenido de hecho aunque no haya tenido un acto expresamente violento sin embargo su corazón ha estado inhabitado por el odio y por lo tanto ha pecado y aunque literalmente hablando no haya transgredido un precepto sin embargo ante Dios ante Dios está en pecado y no está justificado y entonces Jesús va desarrollando va desarrollando las consecuencias que se derivan de entender la ley no como mera letra sino también como espíritu y va diciendo bueno el que no vale con no cometer adulterio es importante también vivir en pureza en el seno de tu corazón etcétera etcétera aquí va Jesús por lo tanto desarrollando y extrayendo consecuencias y haciéndonos entender como también la vivencia del decálogo conforme al espíritu y no meramente conforme a la letra pues de eso de ello también se derivan se extraen muchas conclusiones muchas conclusiones en las que quizás sin el espíritu de Cristo uno no estaría dando importancia a aspectos que son son sustanciales bien tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida con el espíritu Continuamos en este programa del catecismo, en la explicación, ahora pasamos al punto 2055, en este prólogo sobre el decálogo, sobre los mandamientos, dice así este punto, 2055. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Pues aquí veis que está la clave de todo. La caridad es la plenitud de la ley. Esta es la clave. Todo debe ser interpretado a la luz, el decálogo debe ser interpretado a la luz del mandamiento de la caridad. La caridad es la plenitud de la ley. Esta sería la clave de este punto 2055. Caridad, plenitud de la ley. Está recogido aquí un texto, Mateo 22, 37, 40. Pero ojo, también estaba en el Antiguo Testamento. Sería un error decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento, por eso decía antes que a veces hacemos caricaturas del Antiguo Testamento. Diciendo, no, el Antiguo Testamento era la religión de la ley y el Nuevo Testamento es la religión del amor. No, no hagamos esas caricaturas porque no es así. También en el Antiguo Testamento estaba claramente revelado que el sentido y la razón de ser de los mandamientos es el amor. Por lo tanto, Jesucristo no es que viniese a decir por primera vez que la plenitud de la ley es la caridad. No, eso ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Lo que es novedoso en Jesucristo no es que nos diga esto, sino que nos dé la gracia para poder cumplirlo. Lo novedoso de Jesucristo es hacer un anuncio que al mismo tiempo Él lo hace realidad y nos permite que nosotros lo vivamos. Porque ¿de qué me sirve una revelación en el Antiguo Testamento sin la gracia de Dios para poder cumplirla? Fijaros, por ejemplo, hasta qué punto en el Antiguo Testamento ya estaba dicho también esto de que la caridad es la plenitud de la ley, que aquí, por ejemplo, se nos remite a Deuteronomio 6.5 y dice aquí, Escucha a Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te lo ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Escucha a Israel, Yahvé, vuestro Dios, es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Quede en tu corazón estas palabras que yo dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa o vayas de viaje, acostado o levantado. Las atarás a tu mano como una señal y se harán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y de tu puerta. Bueno, o sea que estaba, en el Antiguo Testamento estaba subrayado al máximo, al máximo, este Shema a Israel. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Esto está tremendamente enfatizado. Es más, fijaros que cuando uno va a Israel se encuentra allí en las casas judías, como dice aquí, a la entrada de las puertas hay un pequeño cajetín donde hay un pequeño rollito de papel y dentro de él, en miniatura, está escrito este texto que acabo de leer, el Shema a Israel. Uno va a una casa y tiene eso escrito ahí. Los judíos más ultraortodoxos llevan en su frente, llevan atado una especie de cinta en torno a su cabeza y en esa cinta llevan atado una cajita en su frente dentro del cual hay un pequeño papelito en el que está escrito esto. Esto de, escucha a Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero, fijaros, hasta qué punto estaba subrayado eso de que la caridad es la plenitud de la ley, estaba subrayado al máximo en el Antiguo Testamento. Y además no únicamente en este texto de Deuteronomio, que es el que se ha hecho el mayor eco, es el Shema a Israel, escucha a Israel. Y así solemnemente se proclama el precepto del amor. También hay otros textos, por ejemplo, Levítico 19, 18. En medio de ese recordatorio de cuál es el decálogo, de cuáles son las prescripciones fundamentales, al final se insiste en el mandamiento del amor. Por ejemplo, no hurtaréis, no mentiréis, Levítico 19, ni os defraudaréis unos a otros, no juraréis en falso por mi nombre, no oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente, no maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios, yo ya ve. Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto a grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andes difamando entre los tuyos, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con el pecado por su causa. No vengarás, no te vengarás ni guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve. Después de dar toda esta especie de prescripciones en las que se dice no abusarás de los débiles, obrarás con justicia, cuando estés con los jornaleros, con loto, con loto, y al final dice bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve, en esto se resume todo. Como veis, por lo tanto, en el Antiguo Testamento existía este ideal, existía este ideal. Y Jesucristo viene a recordarlo, viene a priorizarlo, viene a subrayarlo, y viene a decir que esa caridad, esa caridad que es la plenitud de la ley, esa caridad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a ser derramado en Pentecostés y que nos va a dar la posibilidad del cumplimiento de la caridad. Porque verdaderamente el Espíritu de esa letra, yo hablaba antes de letra y espíritu, es que el Espíritu en minúsculas no se puede vivir sin el Espíritu en mayúsculas, sin el Espíritu Santo. Letra y espíritu, en el fondo, nos hacen recordar que la letra, en el fondo, no deja de ser sino un eco de esa palabra que se hace carne. Y el Espíritu de esa letra no es sino un eco del Espíritu Santo que se nos derramaría y que nos permitiría vivir el cumplimiento de esa letra. Aquí Jesús, por lo tanto, ha venido a darnos el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la ley, para vivir conforme a la dignidad de los hijos de Dios. El que ha recibido el Espíritu Santo es el que puede cumplir los mandamientos, vamos a ser claros. Sin el Espíritu Santo, los mandamientos, una de dos, o los incumplimos, que es lo más fácil, o los cumplimos mal, los cumplimos sin el Espíritu. Los cumplimos de una manera vacía y sin que sea el amor, la forma y la plenitud de esos perceptos, con lo cual están mal cumplidos. Sin el Espíritu Santo o no cumplimos la ley de Dios o la cumplimos mal. Sin duda alguna, también aquí uno le viene a la memoria aquella famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si la caridad es la plenitud de la ley, si al final todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo, evidentemente entiende uno en qué sentido dijo San Agustín aquello de ama y haz lo que quieras. Una frase provocativa y provocadora que viene a decir que cuando el amor es el motor de todas nuestras obras, pues sencillamente el que ama cumple el resto de la ley. Cumple, lo cumple con facilidad. Por eso dice, si verdaderamente amas, haz lo que quieras, porque todo lo que vas a hacer va a ser conforme a esta ley de Dios. Esto está subrayado especialmente en ese texto de Romanos 13, 9, 10, que aquí se nos ofrece y que vamos a leer. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás perceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Está claro que los mandamientos de la ley de Dios son, de alguna forma, una llamada de atención. El decálogo, las diversas prescripciones del decálogo, son una llamada de atención a cuál es la calidad de nuestro amor, a cuál es el nivel de nuestro amor. Cualquier incumplimiento de los distintos preceptos y prescripciones de la ley de Dios, en el fondo lo que está denotando, lo que está dejando al descubierto, es la carencia de amor. Eso es bastante claro. Cuando, por ejemplo, alguien está incumpliendo la honra de las a tu padre y a tu madre, y vive un espíritu rebelde, vive un espíritu de egoísmo frente a ellos, y de soberbia y de desobediencia, pues lo que le falta es amor. Lo que le falta es amor, porque el amor es capaz de quemar en el fuego de la caridad todos esos egoísmos y esas soberbias, esas reacciones impacientes hacia nuestros padres, por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estamos pecando contra el octavo mandamiento, y mentimos, y mentimos pues para quedar bien, o para tapar cosas, o para buscar nuestro provecho propio, o lo que fuere, ¿no? Cuando recurrimos a la mentira, pues lo que nos falta es amor. Amor a la verdad y confianza en Dios. En el fondo, amor a la providencia de Dios, a confiar más en sus caminos que en los míos. El que miente no confía en Dios, vamos a ser claros. Es imposible que el que está mintiendo pueda decir al mismo tiempo, yo confío plenamente en Dios, y por eso miento. Eso es una contradicción. Si tú amas y confías plenamente en Dios, no mientes, ¿entiendes? Es decir, se subraya aquí mucho, pues que cualquier incumplimiento, ¿no? Cualquiera transgresión del decálogo, en el fondo, lo más grave, lo más grave, es que denota una falta de amor. Una falta de amor. Y habría que decir que lo que le da mayor gravedad, lo que le da mayor gravedad a nuestro pecado, es la falta de amor que denota. Yo algunas veces, explicando la famosa parábola del hijo pródigo, pues les he hecho a los jóvenes allí en confirmación, etc., les he hecho esta pregunta. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave en el pecado de aquel hijo que marchó de casa? ¿El que se gastase el dinero con malas mujeres? ¿El que derrochase perdidamente el dinero? ¿O el desprecio del amor de su padre con el que estaba procediendo? Vamos a ver, ¿qué es objetivamente más grave? Sin duda alguna, objetivamente más grave es lo segundo. Lo primero, el que derrochase perdidamente el dinero, emborrachándose con malas mujeres, etc., pues por supuesto que es grave. Pero además, la mayor gravedad es el desprecio del amor de su padre, que eso denota. O sea, que es que al final, como la caridad es la plenitud de la ley, en el fondo, pues hay que decir claramente que lo más grave de la transmisión de la ley es el rechazo de la caridad. Y esto creo que es importante entenderlo. Y así también se entiende aquella famosa expresión que estoy comentando de San Agustín, ama y haz lo que quieras, que por supuesto no debe ser interpretado como algunos alegremente han hecho, pues en la historia de la Iglesia que es decir, voy a vivir el espíritu sin la letra, yo puedo vivir el espíritu del amor sin tener que estar siendo fiel en el cumplimiento de los mismos mandamientos, que eso es una manipulación de la frase de San Agustín, pretender vivir el espíritu sin la letra, eso jamás ha ocurrido en la tradición de la Iglesia, en la historia de los santos, jamás ha ocurrido. Sino que la auténtica interpretación de ama y haz lo que quieras es que aquel que obra por amor y aquel que se deja mover por el espíritu del amor, evidentemente su voluntad coincide con todas las prescripciones del decálogo, porque él quiere lo que Dios quiera. Claro, el que se deja mover por el amor, él quiere lo que Dios quiera y por lo tanto busca el bien del prójimo y busca la gloria de Dios. Y por lo tanto, sin duda alguna, sus acciones, si son movidas por ese espíritu de amor, coincidirán plenamente con toda la letra y con todas las prescripciones del decálogo de los mandamientos que Yahvé entregó a Moisés. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido comentar hoy estos dos puntos, el 2054 y 2055. Si Dios quiere, mañana continuaremos. Pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Les podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ¡Ahora es posible! Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Loli. Adelante, Loli, escuchamos. Mire, padre, yo no sé si ahora mismo en este momento me podrá ayudar. Anoche estuve buscando, vamos, quise buscar cuando Dios dijo a San Pablo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en la debilidad y no lo pude encontrar. Y digo, como lo necesito para hoy para la palabra, que es gracia, digo, si usted se acuerda si es de Romano, a los romanos o... Mira, es la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Sí, ahí lo tienes. Y me podría usted decir una palabrita de gracia, la palabra gracia. Es como un don, ¿se puede considerar como un don la palabra gracia? Sí, te respondo por la radio. Bueno, pues la verdad es que yo, este texto, él dice, mi gracia te basta, mi fuerza se muestra en la debilidad, ¿no? Quiere decir, la palabra gracia, hay que entenderla, yo recuerdo que aquí en su día hicimos la explicación de que no hay que entender gracia como algo que Dios te da, sino como el Dios mismo que te acompaña. Una vez podría decir, Señor, danos tu gracia, y podría parecer como si él nos dice una especie de energía. No, no, es su amistad, es su amor, es su compañía. Es decir, te basta tenerme conmigo. Si estando yo contigo no tienes más a qué temer, a eso se refiere, te basta mi gracia. Yo estaré contigo, no te dejaré solo. Mi amistad te va a acompañar. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mire, soy Tomás, aquí de Madrid. Es referente a un programa, bueno, hace ya cuatro o cinco programas que nos habló usted de cómo desarrollar nuestra confianza en nuestra madre de la Iglesia, ¿no? Y de los obstáculos que había, sobre todo, habló de los medios, uno de los principales, por así, obstáculos, que, entonces yo, pensando, y Dios mío, hay una comisión de medios de comunicación social que tiene la conferencia, ¿no? Digo que cómo actúa en el sentido de acometer un diálogo o una presencia con estas personas que libremente dicen su opinión y que no hay una réplica y, ¿no?, o en busca de los programas o de las personas que no sé en qué forma podría. O la jerarquía política de turno que suelta una barbaridad tan enorme que hace daño, precisamente. Es una cosa y otra, es como también este problema que hay en las parroquias o en otros lugares donde se nos dice, esto sí, pero lo otro no, aquel cura, sino no, aquel jerarquía. Hay una desconfianza, no sé, y eso se está dando. ¿Quién es el responsable de que se establece diálogo para decir, bueno, pero estamos equivocados en esto, en esto, en esto, no enseñéis esto o decir lo otro porque ya te crean la confusión, ya te crean, pues, el decir, desconfiamos, no se puede desarrollar una confianza plena en los obispos, ni en el Papa, ni en nadie, porque dicen lo que dice el Papa. Bueno, eso no, eso no, este Papa sí, el otro no, el otro sí, el este no. Perdonen que me haya alargado. Bien, brevemente le respondo. Sí, existe, existe en la conferencia episcopal una comisión que se llama la Comisión de Medios de Comunicación, que la preside, pues, el obispo de Jerez, don Juan, don Monseñor Juan del Río. Y, por supuesto, que ellos tienen, pues, una actividad y un esfuerzo muy grande en intentar tener una relación con medios de comunicación, intentar visitar y intentar tener un contacto y un diálogo, pues, teniendo una buena relación humana, ¿no? Lo que pasa es que, ¿eso qué quiere decir? Pues, que uno intenta también esa especie de, porque es cierto que existen medios que maltratan a la Iglesia, vamos a ser claros, ¿no? La maltratan, la tratan con desprecio, están siempre intentando buscar algo, pues, para desprestigiarla, para decir las cosas con un tono, pues, con un tono realmente anticlerical. Bien, entonces, la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Procura tener relaciones personales a través de estas comisiones de medios de comunicación con aquellos que, lógicamente, abren la puerta de su corazón y también a veces convoca, pues, jornadas de medios y entrega de premios, también organizados por la Conferencia Episcopal, a los medios que más se destacan por un periodismo más ético, etcétera. Pero, entended que estos esfuerzos que hace la Iglesia por tener una buena relación, ¿no?, con el mundo de los medios, pues, claro, es que una puerta tiene la manilla por los dos lados. Y, aunque yo intente abrir la puerta por el lado de la manilla que está por mi lado, si por el otro lado la están agarrando y no la abren tan bien, es imposible abrir esa puerta. La Iglesia no puede derribar la puerta si el otro no la quiere abrir por su lado. Pero, vamos, me consta que se hacen esfuerzos serios y que, por parte nuestra, pues, se está intentando tener una buena relación y un cariño y una comprensión mutua, pues, con muchos medios de comunicación. Con respecto a lo segundo, pues, creo que usted pone el dedo en la llaga de algo muy importante, ¿no? Hacemos un flaco favor, a veces, en el seno de la Iglesia, cuando hablamos en un tono politizante, entramos al juego también de lo que ciertos medios anticlericales están haciendo, ¿no? Y que es entrar al juego de la división dentro de la Iglesia. Que si obispos de una tendencia y obispos de otra tendencia. Que si Iglesia popular, Iglesia jerárquica. Que si derechas, que si izquierdas, que si conservadores y no sé qué. Y estos son buenos y estos son malos. Cuando hablamos en esos términos, en el seno de la Iglesia, estamos siendo unos pardillos, con perdón, y estamos entrando, estamos cayendo en una trampa. En una trampa que es juzgar a la Iglesia con esquemas absolutamente políticos y ajenos a ella. Y además es que estamos condenados a no entender nada. Y estamos jugando con la baraja del enemigo. Y lo digo así de claro, ¿no? Y eso hace un daño tremendo. Y eso es, pues, meternos un gol en propia puerta. Tenemos que rechazar absolutamente, ¿no? Ese tipo de esquemas. Y nosotros confiar en el Magisterio. Que no tiene ni siglas políticas ni bobadas, ¿eh? Por el estilo. El Magisterio de la Iglesia trasciende de esos conceptos humanos. Y, bueno, tenemos que hacer esa confianza al Magisterio y confianza en la Madre Iglesia. Adelantemos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Mire, primero le voy a dar las gracias porque me encanta oírle hablar y cómo explica usted todas las cosas de la Iglesia y la religión. Pero, bueno, como tengo que ser muy escueta, pues, yo ahora lo que encuentro es que los católicos, por desgracia, pues, quieren hacer una religión o un cristianismo a su medida. Entonces, uno se tiene que estar todo el día discutiendo cosas que, vamos, a mí no me van a convencer de muchísimo menos, porque mis ideas son muy claras y son siempre las mismas. Entonces, oye uno muchas cosas y hay veces que uno puede contestar, pero hay otras que como que se encuentra uno un poco que no sabe qué decir. Entonces, una de las cosas que oigo mucho es que la gente dice que, por el hecho de ser la Iglesia tan rígida, pues hay menos vocaciones, porque si permitieran que los sacerdotes se casaran, pues habría más vocaciones. Entonces, yo como católica, desde aquí le digo que a mí no me gustaría que un sacerdote fuera casado, como hay tantas cosas que no me gustan, pero bueno. Y bien, me contestan y me dicen que dónde dijo el Señor, Dios, que los sacerdotes no se casaran. Porque los mandamientos, sí, en la Biblia se oyen, pero que dónde, que ello especifique dónde pone que los sacerdotes no se pueden casar. Es lo que me gustaría que me contestara, porque es lo que siempre están diciendo. Y bueno, pues yo como personalmente, pues mire usted a mí, como son los sacerdotes, pues me parece bien. Y también le diré que me perdonen los que no son así. A mí me gusta que un sacerdote vaya vestido de sacerdote, no vaya vestido de un hombre normal. No le digo que vaya con esas ropas que se llevaban antes, que también me gusta. Pero bueno, por lo menos con el distintivo de que es un sacerdote. De acuerdo, le respondo. Es muy antiguo. Le respondo que sea brevemente porque se está el tiempo encima. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, yo creo que es un error eso de que, dices, si la Iglesia cediese en ciertas cosas, pues tendría más éxito. Le seguiría más gente. Bueno, eso yo creo que es un error tremendo. Si la Iglesia dejase de ser fiel a aquello que viene de Jesucristo, de su tradición, estoy convencido de que tendría mucho menos éxito. Así de claro. Porque nosotros, lo que nos da éxito es la fidelidad. No nos da éxito los cálculos humanos. La prueba de ello, la prueba de ello, es que en las iglesias protestantes, en las iglesias en las que, pues por ejemplo, se ha cedido al, o sea, bueno, pues por ejemplo, existe la posibilidad de que los pastores se casen, etcétera, etcétera, tienen bastantes menos vocaciones que nosotros, ¿no? En los lugares, por ejemplo, como Alemania, donde conviven al mismo tiempo, y a más del 50% casi, ¿no? La Iglesia católica o la Iglesia protestante, uno ve quién tiene mayor crisis vocacional y nos damos cuenta de que, curiosamente, existen más vocaciones en la Iglesia católica que tiene esas exigencias de celibato, etcétera, que las demás iglesias. Es curioso. Y también habría que decirle a esas personas cómo se está produciendo, pues en lugares como Inglaterra, un goteo, que más que un goteo es un chorro casi, ¿no? De conversiones, incluso de sacerdotes anglicanos, que al ver cómo la Iglesia anglicana ha sido infiel a la tradición en muchísimas cosas, de ordenación de las mujeres, o incluso de que si sacerdotes gays y una boda de un obispo anglicano con su pareja gay, y cosas por el estilo, todo eso lo que está provocando es una auténtica riada de conversiones al catolicismo de muchísimos sacerdotes anglicanos. Y además, que son conversiones heroicas, porque, entre otras cosas, al convertirse al catolicismo pasan a ganar un tercio de su sueldo. O sea, su sueldo, de repente, pasa a ser un tercio de lo que era antes por hacerse católico. Y se están convirtiendo, vamos, se están convirtiendo a un ritmo muy grande. Con lo cual, eso de que vamos a tener más éxito por ceder, sencillamente la práctica muestra exactamente lo contrario. Es cierto que el ideal del celibato no nace de una ley de Jesús en el Nuevo Testamento, sino nace de que él fue célibe y que la Iglesia, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido adecuando el ideal de los sacerdotes al de Jesucristo, que él fue célibe. Aunque es cierto que él también nos dijo, hay ciertos pasajes del Nuevo Testamento que ya van marcando ese sentido del valor del celibato y de esa desrenuncia en el seguimiento a Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 19, 29, todo aquel que haya dejado casa, hermanos, padre, mujer e hijos, por mí recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Eso está en Mateo 19, 29. Con lo cual, tampoco cabe decir que Jesús no dijo nada con respecto a esa posibilidad de la renuncia por el seguimiento a Jesucristo. Bien, pero tenemos la hora encima y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Especialismo de la Iglesia Católica, José Ignacio T broño de Tepo El Catecismo de la Iglesia Católica y Zaúlio continúa Gracias.